El proyecto de ley de tierras presentado por el oficialismo a principios de año obtuvo hoy dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Agricultura y Ganadería. Se espera su tratamiento en los próximos días en la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros ya tomamos consideraciones del trabajo que se ha venido haciendo en la Cámara de Diputados respecto a este tema que no es un tema nuevo y que el pueblo argentino visitó con su voto porque sabía que entre otras de los postulados de la Presidenta era empezar a fijar un límite a la tenencia de tierras por partes extranjeros en nuestro país. Se logró un dictamen de mayoría en las tres comisiones que incluye, es un punto inicial para empezar a transitar un camino a cuidado de la soberanía nacional y a la tierra como recurso no renovable tan importante. Con lo cual estamos seguros que vamos a tener cuando termine el año una ley que por fin empiece a tomar estas reivindicaciones tan largamente esperadas. Y los otros bloques van a ir acompañando porque si bien cada uno ha presentado dictámenes diferentes, rescataron todos el espíritu de la legislación. Se han tomado pautas muy equilibradas, es un proyecto no xenófomo, no discriminatorio, que respeta todos los principios constitucionales y en la autoridad de aplicación han sido incluidas las provincias de modo que el federalismo está absolutamente asegurado. La política de hostigamiento de estos grandes poderes económicos extranjeros sobre los lugareños residentes no tiene nombre, han quedado privados de los derechos más alimentales. Entonces yo les decía, por un lado, ahora en este momento, mañana, pasado, 14, 15 y 16, una de las familias que resisten el paraje New Pui están próximos a ser procesados por jueces conniventes por el solo hecho de defender la tierra en la cual nacieron y vieron sus antepasados. Entonces si seguimos esperando, esa gente puede quedar presa, pueden seguir sufriendo los acosos y hostigamientos, entonces está en riesgo la vida y la seguridad de mucha gente porque ante la inminencia de la sanción de la ley, estos grupos poderosos están forzando para generar situaciones antes de la vigencia de la ley. Por eso les decía, no se puede seguir demorando. Nosotros hemos firmado nuestro propio dictamen, nosotros hemos terminado en el bloque de la Unión Cívica Radical un dictamen propio que es la base del proyecto que yo presenté que proviene de la Federación de la Argentina. El fin, y esto hay que dejar perfectamente claro, es el mismo, es restringir la compra de tierras por parte de los extranjeros. Ahora, hay cuestiones funcionales en que no estamos de acuerdo y por eso vamos con un proyecto de minoría.